¡Feliz cumpleaños para todos! Que tengamos una larga vida, llena de felicidad Con tu familia querida, y con todo en el lugar Que te alumbre siempre el sol de la paz y la alegría Y que te alumbre siempre el sol de la paz y la alegría Ana, ¿cómo estás? ¡Feliz cumpleaños! Estamos felices porque tú estás de fiesta ¡Felicidades! ¡Felicidades! Muchas felicidades, yo sé que estás allá lejitos tu esposo La verdad que no es la hora de verte, de sentirte más bien Porque supongo que se han visto Y yo estoy aquí para serenatearte, para que ustedes se acerquen Para que ustedes se amen Porque esa es la labor mía Y celebrarte ese cumpleaños en el día de hoy Para que no te sientas solita Y junto con tus amigos pedimos felicidad para ti Bondad, serenidad, paciencia también Tú sabes que David te ama muchísimo Y bueno, este mensaje es como Princesa Si bien este día no lo consideras especial A pesar de la distancia Quería hacerte sentir que estoy contigo Y que te amo Y que no veo la hora de tenerte aquí conmigo ¡Wow! Y que te siga sonriendo la fortuna y el amor Como dice mi canción Pero esto no termina aquí Porque viene la parte más bella y la más romántica Y viene este momento Que David ha elegido Para poderte decir a ti cuánto te ama Y cuánto te extraña Y esto dice así ¡Vamos! ¡Vamos! No me salen las palabras Para expresarte lo que quiero No sé cómo explicar Qué me haces sentir Como si fuera el verán Y el invierno no existía Como si se parara todo Y con esa sonrisa Que cambias la vida Llegaste hasta aquí Y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me amara Y cómo mirarte A esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos Y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día Y yo te espero David te espera El destino no nos tiene que importar Mi vida Mi vida No sé cómo ser yo mismo Si no estás al lado mío Si han alargados estos meses Si no estás junto a mí Y con esa sonrisa Que nunca se olvida Que nunca se olvida Y yo te espero Y con esa sonrisa Que ya no puedo soportar Que tú no seas la que me ama ¿Y cómo mirar a esos ojos que me dejan en enero? Cuando sé que no son míos y me muero, el destino no nos quiere ver pasar Quiero verte ya, ¿y cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero? Que de pronto se dé un día y yo te espero la vida entera El destino no nos tiene que importar ¿Y cómo olvidarte si la vida me enseñó que vas primero? Que no importa la distancia, yo te quiero Y sé que al final pronto vas a estar Voy a esperarte cuando se ama de verdad No existe el tiempo ni la distancia Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos puede separar Que viva el amor Y que por favor ese etiquete se haga efectivo Como mirarte Necesitamos que ese vuelo suceda Toda la energía para que se vuelvan a unir Que viva el amor Ana, feliz, feliz cumpleaños Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños para Ana Cumpleaños feliz Yo soy Natalia Sierra, la cantante Ex-participante del programa A Otro Nivel Canta Conmigo Brasil Y fui contratada para que tú pases este rato Bien agradable, lleno de amor Y que ese corazón se te ilumine así Y espero que los dos queden muy contentos Bendiciones y Dios quiera que puedas viajar Chao, chao Chau 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 Chau